¡Suscríbete! Que con alegría le da la vuelta Que quería, tenía intención de barrerse pero estaba esperando Batazo profundo al jardín de la derecha Es largo, la bola se va, se va Y no la busquen Esa es una pelota Que no va a regresar jamás Tom Romp para Jorge Que con alegría le da la vuelta al cuadro Se lleva por delante aquí a Broxton, señor Grajales